Escuchando nuestra canción, en mi cama mientras pensaba Y a un ladito en la habitación, estaba tu ropa interior Y el día que hicimos el amor, esa fue la última vez Y vivo el día aquí extrañándote Tú me enseñaste cómo amar, y ahora que te vas No me enseñaste cómo estar sin ti Tú me enseñaste cómo amar, y ahora que te vas No me enseñaste cómo estar sin ti Y tú, y tú, y tú, y tú, no sales de mi mente Sigo extrañándote, pensándote Y tú, y tú, y tú, y tú, no sales de mi mente No me imagino en este mundo Sigo esa boquita de miel, y cómo combina el sabor con su piel Es que no existe nadie como tú, mi mujer Sigo buscando a otra, pero no hay como usted Mami, no te embuste y enseguida te vas Me dice que tú sabes, pero no sabes na' Dime por qué te pide, solo di la verdad Sigo buscando a ti, y no he podido encontrar Quién podrá reemplazarte a ti Tú me enseñaste cómo amar, y ahora que te vas No me enseñaste cómo estar sin ti Tú me enseñaste cómo amar, y ahora que te vas No me enseñaste cómo estar sin ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, no sales de mi mente Sigo extrañándote, pensándote Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, no sales de mi mente No me imagino en este mundo sin ti Yo buscando una cena, busco una luz Algo que me diga dónde estás tú Así no puedo seguir, todo el día pienso en ti Ya no sé cómo vivir, haces falta aquí Tú me enseñaste cómo amar, y ahora que te vas No me enseñaste cómo estar sin ti Y tú, y tú, y tú, y tú, no sales de mi mente La industria, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Imagino en este mundo sin ti Yo te vayas